Y como adelantábamos en titulares, un trágico suceso tuvo lugar en horas del miércoles, cuando el autobús que transportaba al Club Atlético Huracán hacia el aeropuerto de Maiketía sufrió un grave accidente y volcó. El equipo argentino regresaba a casa después de eliminar al Caracas venezolano a domicilio en una de las fases previas de la Copa Libertadores de América. El huracán estaba todavía celebrando su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016, gracias al gol de Diego Mendoza en el último minuto ante el Caracas FC el martes por la noche. El equipo estaba en camino al aeropuerto internacional Simón Bolívar, ubicado en el vecino estado de Vargas, a 30 kilómetros de Caracas, cuando repentinamente el autobús en el que viajaban se quedó sin frenos y a pesar de los esfuerzos del chofer por tomar una rampa de emergencia, el vehículo terminó volcando debido a la velocidad. Inicialmente se dijo que varios jugadores y el preparador físico Pablo Centella habían sufrido heridas leves, pero durante el transcurso del miércoles surgieron reportes de que Centella tenía una fractura y sangrado de pelvis, y el mediocampista Patricio Toranzo había perdido piel y sufrido heridas graves en cuatro dedos del pie izquierdo. Mendoza también fue trasladado de emergencia al hospital con un tobillo fracturado y cortaduras de vidrios. El embajador argentino Eduardo Porretti visitó a los heridos el miércoles y habló con la prensa al respecto. Respecto a los que están en el hospital, bueno, esta situación se multiplica y se agrava, por cierto, porque eso implica una situación física, una dolencia física de distintos tipos de gravedad, pero estamos conscientes y tenemos bien claro que todo el cuerpo técnico argentino y el cuerpo técnico del Club de Caracas está totalmente abocado a esta situación y está, por supuesto, siendo asistida por las autoridades políticas, las autoridades sanitarias de Venezuela, en particular el Estado de Vargas, pero también las autoridades nacionales, y en ese sentido nosotros no podemos más que manifestar nuestro agradecimiento.